... Venimos acompañados del Comandante del Ejército, el General Fregosi, por el General de División, vecino acá del lugar, el General Martínez, y por los jefes aquí de la unidad, y por supuesto por el Intendente Departamental, Wilson Esquerra, por los diputados y diputadas de aquí del Departamento, así que agradecerles muchísimo la presencia. Y les contaba que llegamos ayer tarde porque queríamos estar presentes, en este caso en una hora que habitualmente no venimos, porque venimos muchas veces durante el día, pero en estos días de frío polar, estar presentes saludando a quienes hacen los controles allí en Curtiseira, a la salida de Rivera, y acompañarlos justamente porque uno vuelve a su casa, pero los muchachos están allí, el puesto de control toda la noche en estos días gélidos, en estas noches complicadas. Así como estuvimos en Rivera anoche, hoy queríamos estar una vez más aquí en Tacuarembó, y el Intendente Esquerra nos llamó para estar juntos, porque aquí hay una actividad, ustedes la vieron recién, que es muy importante desde el punto de vista social. El Ejército Nacional lleva adelante una actividad de cercanía y de compromiso con el pueblo, y esa actividad de cercanía y de compromiso con el pueblo se expresa estando al lado del pueblo y de la gente cuando más lo necesita. Y en estos momentos que se están viviendo de crisis sanitaria, de situación económica compleja, es el momento indicado donde hay que salir a la cancha y dar una mano. Y allí está el Ejército preparando, como lo vieron ustedes, los platos de comida, que en términos militares son plazas de comida. Los platos de comida, me decía recién el jefe de la unidad y lo comentamos con el Intendente, aquí se elaboran 400 platos por día. El año pasado fueron casi 45.000 platos de comida en todo el año. Para la gente más necesitada, un buen plato de guiso, de rancho caliente, para pasar estas horas difíciles. Y no sólo la elaboración de los platos de comida, donde hay una linda vinculación, porque acá es la Intendencia que colabora con las materias primas, el Ejército que elabora y confecciona la comida, después se distribuye por los tres barrios que se distribuyen la comida. No sólo eso, sino también habilitar para cuando en coordinación con el Mides sobrepasa la capacidad del Mides, el alojamiento para la gente que está en situación de calle, alojar aquí en la unidad a los tacuarembuenses y a los ciudadanos que lo necesitan, cosa que ya se ha empezado a hacer. Y ha sido eso, pero también es, como hablábamos hace un rato con el jefe, apoyar el plan de vacunación. Allí tenemos personal de la unidad que está apoyando el plan de vacunación. Y anoche veníamos en el avión de Montevideo a medianoche y nos dejó a nosotros en Ribera y dejó vacunas en Ribera y siguió para Artigas a dejar vacunas y para Asalto dejando vacunas y traer jeringas y llevar respiradores y trasladar pacientes. Y todo lo que hay que hacer cuando se tiene la convicción de que lo más importante en este momento es ayudar a la gente. La defensa nacional habitualmente es un tema muy lejano para el ciudadano porque se pensaba que la defensa es un tema militar y la defensa no es un tema militar, la defensa es un tema político y ciudadano. Y en este momento la defensa más importante que tiene el Ministerio es la defensa de la salud y la vida de nuestros compatriotas. Y por eso están las Fuerzas Armadas colaborando allí. Así que cierro con esto a agradecerles muchísimo la presencia, pero sobre todo me gustaría que ustedes si pueden y si les parece en algún momento también destaquen este papel. Porque la gente, como ustedes vieron acá, los soldados que elaboran la comida, que alojan gente, que reparten vacunas, provienen de los mismos barrios donde después la comida va a repartirse. De los barrios más humildes en este caso de Tacuarembó. Y hay gente muy humilde que está acá ayudando a gente que la pasa mal. Así que nada, si les parece en algún momento destacar la labor que hacen ellos y que lo hacen, estaría bueno. Ministro, la situación sanitaria justamente del personal de utilitar, ¿cómo viene desarrollándose tanto en Uruguay como en las mujeres de nuestro país? Bueno, viene muy conectado con lo que hablábamos recién. Como es, son ciudadanos que provienen del pueblo, viven las mismas circunstancias que nuestra sociedad. En este momento, en Sanidad de las Fuerzas Armadas, hay números redondos, 200 casos positivos. Supimos tener el doble. Llegamos en el pico de la ola hace un mes y poco atrás a 390 casos. Así que estamos en la mitad, 200 casos positivos. Aquí la unidad me decía, jefe, hay dos casos positivos y hay un grupo de soldados que estaban en la guardia con estos positivos, estos ciudadanos positivos y están cuarentenados. Llegó a haber cuatro veces más en términos absolutos, puede parecer poco, pero en términos relativos, cuatro veces más, llegó a haber ocho casos positivos. Así que estamos en eso y también con la misma circunstancia en el CTI, con una baja muy importante tanto que ha llevado a que en el hospital militar que llegamos a tener el 100% de las camas habituales y las extras que pusimos completas. Un día hubo 27 camas ocupadas. Ayer me decía el general Rombes, que es el jefe de sanidad, que había nueve casos de COVID. Así que imagínense que bajamos tres veces la cantidad. Pero aprovecho su pregunta para recalcar algo que me parece importante, por lo menos me parece a mí. Aquí no hay nada terminado. En términos futbolísticos no hay que aflojar las marcas. Porque aquí con el diputado de Mato que compartimos, entre otras cosas, la profesión, sabemos que esto ha funcionado como dientes de sierra, sub y baja la pandemia. Por allá tenemos otro colega. Esto ha funcionado sub y baja. Y cometeríamos un error si creemos que terminó y bueno, ya estamos en la etapa de descenso. Estamos en una etapa donde hemos bajado casos, ya hemos vivido otras circunstancias. Creo que hay una diferencia y es la vacunación. La vacunación es una diferencia sustancial con otras subidas y bajadas. Es que ahora tenemos un porcentaje de vacunación que se está rimando y va a suceder en los próximos días inmediatos al 50% de la población uruguaya vacunada con dos dosis. Y eso en términos nacionales y mundiales es un porcentaje importantísimo. Así que ahora tenemos una gran defensa que no teníamos en otras circunstancias. Vamos bien, falta. Tenemos una luz que está al final del camino que cada vez se ve con más intensidad. Pero a no aflojar las marcas y sobre todo en estos días de un poco más desmovilidad porque los grises están en la casa y hay vacaciones a tratar de mantener los contactos menos posibles y utilizar todas estas cosas y los tapabocas y todo lo que ya sabemos que hay que usar. Nos parece sumamente importante por supuesto y trascendente para el departamento. Nos da linda la oportunidad de reconocer y agradecer a la División de Ejército al Quinto de Caballería y en ellos a todo el Ejército Nacional. Por eso el agradecimiento también al Comandante Jefe que está hoy acá presente en Tacuarembó porque realmente es como lo dice el Ministro en cada acción cada vez que que sucede algo en Tacuarembó un accidente climático una inundación yo recuerdo un día que cayeron más de 50 árboles en ruta 26 y la ruta quedó cortada y allí el personal del Ejército a la media hora estaba trabajando y pasó toda la noche trabajando junto con el personal de la Intendencia Departamental y fueron quienes hicieron posible que al día siguiente y recuerdo además que había una ambulancia del otro lado con un accidentado en una criolla y fue gracias al Ejército que esa persona tuvo una rápida asistencia y que nosotros salimos de ese sobresalto. Entonces eso pasa con cada creciente que tenemos en Tacuarembó eso pasa con cada dificultad que hay en Tacuarembó eso pasa cuando precisamos un puente braille cuando precisamos siempre que precisamos algo el Ejército siempre está siempre ha habido una mancomunión muy fuerte y ahora en estos tiempos de invierno donde tenemos dificultades y en tiempos de pandemia que dificulta más todo el accionar ahí como siempre está el Ejército como lo dijo el Ministro con el corazón haciendo las cosas con afecto con cariño y bueno y trabajando junto al pueblo junto a la gente dando y tratando de brindarle las soluciones a cada caso y a cada demanda que nosotros tenemos a nivel de la sociedad y nosotros se lo trasladamos al Ejército Nacional así que el agradecimiento en todo porque si es en la patria de Gaucho allí está el Ejército si es en donde hay una acción social cultural o de demanda como lo decía anteriormente de algún factor de emergencia o de urgencia siempre está el Ejército Nacional así que en esto como lo he hecho siempre reconocer y agradecer porque realmente como lo decía muy bien el Ministro creo que es una acción social permanente del Ejército de eso de estar siempre apoyando y junto a los gobernantes locales y a la sociedad en general de la sociedad de la sociedad en general de la sociedad de la sociedad Gracias.